En este video te voy a enseñar como hacer una mascarilla a base de levadura de cerveza y de tomate para eliminar el acné y la piel grasosa. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy John de Satorno, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a uno de mis videos. En esta oportunidad quiero hablar con todos ustedes sobre un tema que me sugieren muchísimo aquí en mi canal y es sobre cómo controlar y eliminar el acné y la piel grasosa. No sé si les comenté chicos que recientemente cambié de horario de trabajo y bueno, he dormido muy poquito, he tenido insomnio y demás y siempre me broto de acné. También chicos, yo tengo acné por contacto, cada vez que yo me afeito de más, pues siempre me broto de acné y de espinillas y bueno, cosas de esa naturaleza, es terrible. Les quiero mostrar a continuación algunas imágenes de mi más reciente brote de acné para que ustedes vean cómo luce. Nada bien, ¿verdad? Afortunadamente ya eliminé ese brote de acné que tuve recientemente con esta mascarilla que les voy a compartir a continuación. Lo que más me gusta es que es muy rápida, muy fácil de hacer, orgánica y por supuesto, muy económica. Vamos a ello. Antes de que entremos en materia, no se les olvide activar nuestra campanita Saturniana. Aquí abajito, al lado de mi nombre, van a encontrar una pequeña campanita. Por favor, activala para que cada vez que yo suba un nuevo video, recibas la notificación en tiempo real en tu correo o tu celular. Por favor, activa nuestra campanita Saturniana. También chicos, hoy somos más de 500.000 Saturnianos aquí en el canal. Vamos en carrera hacia el primer millón de suscriptores. Por favor, comparte este video y este canal entre tus amigos y familiares para que ellos también se suscriban. Vamos por el oro. Ahora sí chicos, entrando en materia sobre esta mascarilla para eliminar el acné y controlar la piel grasosa, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es una mascarilla de choque. Vamos a preparar nuestra piel y vamos a utilizar nada menos que el tomate. Así es chicos, el tomate. No sé si ustedes saben que el tomate es la hortaliza más importante del mundo y se utiliza en toda clase de preparaciones. En sopas, en ensaladas, se come cruda, en salsas de tomate que es absolutamente deliciosa y también para mascarillas para controlar el acné. Es el ingrediente que yo utilicé como mascarilla de choque para controlar un poco el brote que tenía. También chicos, una de las grandes propiedades del tomate es que es desinflamante. Por eso cuando nos lo aplicamos directamente sobre los barros y las espinillas, las desinflama y eventualmente las elimina. Para hacer esta mascarilla de choque y preparar nuestra piel, solamente vas a necesitar un pequeño tomate rojo muy muy fresco. Toma el tomate, lo partes en rodajas y luego lo vas a apachurrar con una cuchara. Apachurralo hasta que formes una pasta bien bien uniforme. Y aquí ya tengo la polpa de tomate conmigo chicos. Se me olvidó comentarles que es muy importante quitarle la cáscara al tomate antes de apachurrarlo. Como pueden ver es muy fácil de preparar, solamente necesitan un pequeño tomate y no rinde para toda la cara. Vamos a aplicarlo en el rostro de manera muy muy uniforme. Yo lo aplicaré en todo el rostro porque los efectos son muy buenos para la piel en general, pero si tú solamente quieres aplicar esta mezcla sobre los barros, también es completamente válido. Y aquí ya tengo la mascarilla aplicada. Les tengo que confesar chicos que es una de mis mascarillas favoritas porque es completamente refrescante. El olor no es el mejor porque bueno, es un tomate recién exprimido. Pareciera que estoy navegando dentro de una ensalada, pero es muy refrescante, es genial para el acné. Y bueno, la piel queda completamente a tercio pelada. Les recomiendo chicos dejar esta mascarilla aplicada durante 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos chicos y estoy más que listo para retirar esta mascarilla. Les recomiendo a todos ustedes retirar o aclarar esta mascarilla con un poco de agua tibia. Ya que terminamos de hacer la mascarilla de choque con el tomate, tenemos la piel completamente preparada para seguir a la segunda fase. Ustedes se estarán preguntando, pero Andy, ¿qué ingredientes necesito para hacer la segunda fase de esta mascarilla para eliminar el acné y el exceso de grasa? Es también muy muy fácil de conseguir y se trata de levadura de cerveza y de clara de huevo. La levadura de cerveza es muy fácil de conseguir en cualquier farmacia o centro naturista. Es muy importante chicos que la compren en polvo. Desde ya les digo que es muy muy económica. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pero Andy, ¿para qué sirve la levadura de cerveza para eliminar el acné? Les tengo la respuesta. La levadura de cerveza está cargada de minerales que ayudan a quitar todas las toxinas que se acumulan en nuestro rostro gracias al acné. Uno de esos minerales es el silicio, que es fundamental para la belleza de nuestra piel. Y el segundo ingrediente que vamos a utilizar en esta mezcla maravillosa para eliminar el acné y controlar la producción de grasa es la clara de huevo. Siempre se ha sabido, por milenios, que la clara de huevo es maravillosa para nuestra piel porque aporta firmeza y le quita el exceso de sebo a nuestra piel, que es lo que produce el exceso de grasa. Toma una cucharada grande de levadura de cerveza en polvo y combínala con clara de huevo hasta que formes una pasta bien uniforme, ni muy seca, ni muy húmeda. Y aquí ya tengo la mezcla conmigo chicos, como pueden ver es una consistencia bastante espesa y la voy a aplicar específicamente en las zonas en que tengo mayor producción de grasa y donde me broto de acné, que es generalmente en la zona T, en la zona de la frente, la nariz, el mentón y pues aquí en las comisuras de mi boca. Como pueden ver chicos, ya tengo aplicada la mascarilla en las zonas que soy más propenso a brotarme de acné y espinillas y donde tengo mayor producción de grasa, que es en la zona T y en la parte de las comisuras de mi rostro. Lo que más me gusta de esta mascarilla chicos es que la levadura de cerveza hace un efecto de secar el acné. Ustedes saben chicos que cuando el acné se seca y una cosa de esa naturaleza tiende a desaparecer muchísimo más rápido y eso es lo que hace la levadura de cerveza. Seca el acné y lo que hace el huevo es darle firmeza a nuestra piel para que sea muchísimo más cerrada y muchísimo más suave. Es absolutamente genial. Ok chicos, ya pasó media hora y ya siento la mascarilla completamente seca, lo cual es un indicio para la retirar. Ahora, recomiendo retirar esta mascarilla con agua tibia. Ok chicos, espero que les haya gustado esta mascarilla para eliminar el acné y controlar la producción de grasa en nuestro rostro. Como les comenté al principio, yo soy muy muy propenso al acné cuando cambio de horario, cuando tengo insomnio, cuando tengo muy poquito sueño y también por contacto, cuando me afeito. Y esta mascarilla, pues bueno, me ayuda a controlar muchísimo esos brotes y esa producción excesiva de grasa en mi rostro. Yo no estoy en contra del trabajo de los dermatólogos, por supuesto, ni las drogas que venden en las farmacias o los fármacos para controlar el acné. Sin embargo, estos son nuestros queridos trucos caseros para encontrar el remedio a ser terrible mal del acné. Desde ya les mando un mensaje muy positivo a todas las personas allá afuera que padecen de acné severo o que el acné les baja autoestima y cosas de esa naturaleza. Chicos, no hay ningún problema. Todos, todos padecemos de acné en algún grado o otro. Todos tenemos acné, no se sientan solos. Y este mal tiene solución, no es para toda la vida. Así que por favor relájense, pongan a prueba sus trucos caseros, pónganle muchísima fe. El universo siempre conspira a nuestro favor porque nosotros somos seres de luz. Pónganle fe a esta mascarilla y verán efectos absolutamente maravillosos. Ok chicos, espero que les haya gustado este video. Para eliminar el acné y controlar la producción de grasa. Si les gustó, dale por favor manito arriba y por favor compártelo. Recuerda que lo bueno se comparte. Recuerden chicos que vamos en carrera hacia el oro. Hacia el primer millón de suscriptores. Comparte este canal y este video entre tus amigos y familiares para que ellos también se unan a nuestra querida familia Saturniana. ¡Vamos por el oro! No se les olvide chicos que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Snapchat, Twitter, Facebook e Instagram. Por allá los estoy esperando a todos ustedes para que seamos amigos. Me consulten, me pregunten cosas sobre moda y sobre belleza. Siempre estaría ahí para todos ustedes. Por favor síganme en las redes sociales. Como ya es tradición chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este video log es ¿Cuál es la zona de tu rostro donde te da más acné? ¿En la frente? ¿En los cachetes? ¿En la nariz? ¿En qué parte del cuerpo? Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Ok chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver este video log. Y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. ¡Suscríbete! 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 Por alrededor de 15 minutos. No lo dejo más de 15 minutos. Porque ya siento que mi piel se cirrita demasiado. Se pone muy muy sensible. Inclusive se pone roja. No sé si pueden ver ahí en cámaras. Si tú tienes los codos negros o oscuros, pues esta es una fórmula también maravillosa para aclarar esa zona. Ok chicos, aquí ya tengo completamente cubierto el brazo con la mezcla Yo noto chicos que a mi se me oscurecen muchísimo los brazos Desde el codo hasta la muñeca No tanto de aquí hacia arriba Porque la cubro con camisetas y demás Y no solamente esta parte Precisamente es la parte que quiero aclarar Como les comentaba chicos Déjenlo por alrededor de 15, máximo 20 minutos Es una mezcla muy muy fuerte Huele demasiado fuerte Es inclusive irritante Por favor ponte un poquito de esta mezcla en un ladito de tu mano En un pedacito de tu...